3, 2, 1, go no, pues gesticula aquí sobre la mesa, mira no, pero no sobre la mesa, sobre arriba pero sin tocar oigan, es que hoy estoy emocionada de hablar de este tema a George se le ocurrió que hablemos de que en el 2011 ¿qué pasó en el 2011? a ver, el 2011 fue fue un año pues de coyuntura para la moda, un año en donde cambiaron muchas cosas y la verdad es que llegamos a esto porque primero queríamos hacer un podcast como de los eventos importantes que han pasado en los últimos años y de pronto vimos que en el 2011 hay un pequeño cúmulo que hay shift en la moda hacia lo que es hoy, o sea, yo creo que a ver, las décadas siempre son parte de aguas pero particularmente en el 2011 hay varios factores indicadores que nos van llevando hacia la moda como es hoy qué fuerte que pasaron ya tres años desde el 2011, primero que no está antes que nada y creo que sí, es un gran punto o sea, cuando hablábamos tú y yo de como el 2011 o si el 2011 es moldeo la moda como la como nos vemos hoy me quedo pensando y si es que eso como así como en el 94 el surgimiento del internet cambia un poco la forma en la que el mundo ve ciertas cosas ¿no? y se empieza a hacer mucho más más dura la globalización porque ya empiezas a vivir cosas que antes no podías ver en seis meses ahora las podías ver pues no sé el internet en el 94 no era tan veloz ni que pasaran las cosas tan rápido pero empezabas a ver noticias y cosas así en 2008 todavía había una edición de en colecciones cada seis meses exactamente y ahora mis ediciones favoritas siempre la recuerdo con cariño era una ahí no sé y eso y bueno en 2011 todavía en 2000 hasta 2016 hacíamos un colecciones cada cada seis meses y era increíble y también hacían colecciones en Francia Vogue Vogue UK creo que era o Vogue Francia no me acuerdo una Vogue europea siempre también hacían colecciones y sí la vida la moda y todo cambió ¿por dónde quieres empezar? a ver pues quiero empezar por eh ¿sabes qué? te voy a decir por dónde me llevó mi búsqueda cuando estaba buscando los momentos más importantes quise buscar como algunas de las metodas más relevantes porque siempre es un tema que interesa mucho a nuestra audiencia y una de las mejor recordadas que la gente considera de las más fuertes que ha habido es la de 2011 que fue Savage Beauty dedicada a Alexander McQueen y entonces aquí a ver aquí hay dos cosas dos temas importantes con esta mergada además de ser esta exhibición que rompió récords y que fue eh muy vista también es hace un año después de la muerte de Alexander McQueen que cambió muchas cosas en la moda la muerte de Alexander McQueen eh como que termina un poco el tema de estos shows tan teatrales tan dramáticos tan espectaculares o sea obvio sigue porque en esas épocas también está Karl Laverfield haciendo sus grandes shows en el Gran Palais pero se pide a desacelerar porque empiezan estos grandes jugadores que hacían las grandes escenografías en los shows de moda desaparece McQueen luego desaparece Aleano y más que grandes escenografías era como el gran show alrededor del desfile ¿no? o sea no solamente tenía que ver con una con una producción muy muy impresionante sino con estas ideas de que a partir del show salía todo lo que iba a suceder durante seis meses en cada marca entonces eso era un trabajo arduo y muy específico o sea como que los directores creativos trabajaban durante seis meses para que se encumbrara este gran momento en un desfile entonces teatro recordamos el gran desfile de McQueen donde se pinta el el vestido durante el desfile y luego que ahora cuperní hace dos años o año y medio hizo el desfilo el vestido con aerosol en el desfile que es como una como recuperar y es un guiño a ese momento de de McQueen pero creo también que era el principio de una moda de la moda en una era muy ya muy digital donde ya no solo había no sé facebook y high five sino que ya y twitter sino que ya empezaba a haber otro tipo de redes sociales sí totalmente pero hablando de Savage Beauty también cambia un poco la manera de la en donde se hace la museografía como inspirado en todos estos desfiles de de McQueen cada sala tenía efectos ojalá había luz y sonido y videos y proyecciones para hacerla un poco inmersiva también ¿fuiste a esa exhibición? no fui no esa exhibición hice cuatro horas de fila para entrar a esa exhibición eso creo que ya se los había dicho aquí y la hice con carito es que fue una de las más visitadas hubo más de 650 mil visitantes ha sido la plana de todas de Met está muy chistoso porque bueno hicimos cuatro horas de fila y fue impresionante o sea yo lloré en esa exhibición porque me pareció que como que nunca había tenido este acercamiento con un diseñador desde otra perspectiva o sea como siento que para mí a partir de ahí empecé a ver las exposiciones de moda con otros ojos y también como tú dices fue un par de aguas para que se hicieran diferentes las exhibiciones de moda o sea ya había visto exhibiciones de moda pero nunca algo igual sí creo que aquí también les mete un cohete ¿no? como de para hacerla diferente y esta exhibición viajó por el mundo después o sea empezó a replicar en otros lugares bueno se llevó a otros lugares sí por lo exitosa que fue de hecho hasta ampliaron los áreas del MET en aquella época había visitas nocturnas para que la gente pudiera ver la cantidad de personas que querían ver además como todavía no se usaba esto de comprar los boletos en el que entonces tenías que ir y formarte para comprar tu boleto no podías apartar tu lugar y llegar después de entrar no o sea tenías que ir y formarte las filas llegaban viejos o sea hacían como siete cuadras de fila o más y pues imagínate porque no te dejaban entrar hasta que salieran unos cuánto tiempo te podías tardar en esa sección era muchísimo porque además era muchísima información y había como dices varias salas que te iban llevando por la trayectoria de Alexander McQueen y te explicaban lo que había logrado Alexander McQueen también es importante decir que Alexander McQueen se muría súper joven era un diseñador muy joven ¿no? y había unos años antes que había muerto Alexander McQueen pero pues ya en sus años ya de setenta y tantos años este era un diseñador que hizo mucho en poco tiempo entonces era todavía más impactante yo me acuerdo de aquel momento en el que estaba bueno trabajaba aquí ya y que nos enteramos que se había muerto Alexander McQueen pero te digo las noticias no volaban no me enteré tan rápido que se murió Alexander McQueen como me enteré tan de que se murió la Carla ¿me explico? sí y bueno eso creo que generó muchísima conmoción y cambió también y la especulación ante las marcas de moda ¿quién va a quedarse después de que estos grandes están muriendo? y a partir de ahí empezamos con las bajas y no solo muriendo también ese mismo año es la salida de John Galliano de Dior que bueno como sabemos es el incidente en París en donde insulta bueno son tres incidentes no es uno son tres diferentes donde insulta a un o sea hace insultos antisemitas entonces París particularmente tiene el tema del antisemitismo muy arraigado por el tema de la ocupación nazi entonces como que a ver en todos lados es muy fuerte pero en París se vivió desde una perspectiva más cercana entonces también que John Galliano haya hecho estos comentarios resonan mucho más fuerte estando en París claro bueno ya me perdón nada más voy a revisarme un paso Juan tenía 40 años cuando se murió como que tenía eso pero no quería equivocarme era muy joven para morirse y para o sea y su carrera llevaba de haber despegado apenas unos 14 porque en el 96 cuando entró llegó el chip exactamente entonces es como esa trayectoria fue muy corta y muy impactante para la moda y entonces te das cuenta como eso también hace un shift y luego lo que tú dices de Galliano Galliano llevaba 15 años trabajando en Dior cuando hizo su comentario su disemita si no me equivoco sí, sí, sí y y fue duro o sea fue como un momento muy complejo para la moda fue otra vez perder a otro de los grandes perder a otros a otro showman de la moda porque en ese momento él era de los más influyentes y era mucho exceso mucha extravagancia mucho show entonces aquí empezaba a frenar un poco los shows tan teatrales o sea se nos va Galliano y también es una especulación otra vez de quién va a ser el nuevo director creativo porque además también siento que la era de los 2000 la primera década de los 2000 como que no hay tanto movimiento no estaba este juego de las sillas al que ahora estamos acostumbrados de ver entrar y salir direccionadores por más casas y no pasaba tanto no hay los diseñadores y pasaba pero o sea las trayectorias en las casas de moda eran mucho más largas no pasaba que después de seis meses de entrar a una casa de moda te ibas no le echaste a Ludovic no pasaba eso y también era un respeto distinto para el director creativo o sea el director creativo era el pilar de la marca independientemente si la marca tenía su nombre o no me parece que también que John Galliano hizo hizo un par de aguas importante en la moda porque mostró o sea hizo colecciones que todos recordamos o sea tú ves lo hemos hablado aquí varias veces tú ves un look de John Galliano para Dior y sabes que ese es un John Galliano no dudas si es un Saint Laurent no dudas si es un Raph Simmons no sabes que es de John Galliano sí entonces además era ese momento en el que los diseñadores que eran en ese momento los diseñadores jóvenes a ver teníamos como para hacer este recap de cómo está el panorama estaba Ricardo Tichy en Jiwon She que era el más top en ese año fue cuando realizó la colección de los Rottweiners de las cargas de la propia y también fue alrededor de ese año porque fue otoño-invierno 2018 la colección que hice en video que es mi favorita de 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 que está inspirada de Frida Kahlo hay un vestido de eso en el museo de Frida Kahlo en la Casa Azul Biden a ver y bueno Ricardo Tichy era el más cool del mundo en el momento tenía como todo el hype quien más estaba estaba Mark Jacobs en Wittall todavía porque sale en 2013 Mark Jacobs estaba en Wittall perdón Mark Jacobs en Wittall Tichy en Givenchy Galeano en Dior en Dior también en esos momentos ahí es cuando Fifi empieza a agarrar un impulso en Celine se hace esa década cuando empieza a ganar como mucha relevancia pero pues así el panorama tenemos estas figuras que ya llevaban muchos años en las casas y además era este boom también como de la transformación de la moda que la moda ya no era necesariamente puro glam sino que ya podías traducir la moda a tus boobs del día a día desde otro punto de vista como la camisa de Rottweiler como la t-shirt de Rottweiler o como la ropa de Phoebe Philo para Rappi que era como siempre estrés un workbook diferente ajá pero ahí tenemos siempre con Ricardo tenemos el ejemplo perfecto de que hacía couture que Walsh todavía hacía couture bueno ya ahora te da lo retomo pero no es tan impactante como antes pero también tienes por otro lado este lado más street style también otro de los grandes jugadores de la moda a él me lo estoy guardando para decir la influencia que tuvo más adelante pero Christopher Baby en Burberry él también era uno de los o sea de los rivales más fuertes y ahorita voy a hablar en él sí ahorita pero bueno y luego también algo que pasó en el 2000 en el 2012 es que se casan Keith Midenton y William sí y eso también es como el gran momento de la llegada de una princesa a la a la familia real este inglesa y también fue como un gran momento para para la moda todo el mundo estaba especulando que se iba a poner Keith Midenton y tal y es el gran debut de Susan Burton en Alexander McQueen justamente después de esta especulación de quién se va a quedar de Sarah de Sarah Burton sí perdón después de especular quién se va a quedar después de Lee Alexander McQueen la boda de Kate Middleton él es el escaparate perfecto para que Sarah Burton haga su debut con el vestido de novia Kate Middleton que era además de lo más esperado y otra cosa que creo que cambia mucho la boda real en ese momento es el el shit como esta mentalidad de no querer casarte un poco a querer casarte porque hay una generación de millennials que hasta hay muchos memes y chistes que dicen a todos los nacidos entre el 92 y el 98 ¿por qué siguen solteros? porque las generaciones que siguen ya se están casando otra vez pero si me pasa es como una pausa de las bodas es que yo creo que los millennials todos toda la generación los 20 años de millennials que existen es un desencanto de casarse y es que también los papás de los millennials los baby boomers eran yo creo el divorcio tuvo su boom también entonces es importante ver como como no solamente son cosas que tienen que ver con la moda sino como tiene es muy sociológico como hemos hablado aquí la moda está directamente ligada a lo que pasa en la sociedad y sí las bodas estaban a la baja al 100% en el 2011 y también era un tema de si te casas va a ser algo chiquito algo o sea muy diferente y creo que esto regresa un poco el el tener una boda grande es querer pues sí como volver a soñar con la boda de princesa y también generó en los vestidos de boda me parece que a partir del 2011 otra vez tienen y de la boda de Kate Middentor vuelve a tener un hype el vestido de diseñador que no sea un diseñador o sea no es ir a comprar tu vestido a pronovias o a ceremonia y que nadie sepa sino es voy a irme a comprar un Monique Uyer un Alexander McQueen un Vivian Westwood o sea como que otra vez retoma poder 100% que un diseñador de renombre hiciera tu vestido de Halloween y sabes que en realidad también el encaje total es un momento para el encaje y además como fun fact justamente hubo una atención al detalle de este encaje que las costureras se tenían que lavar las manos cada 30 minutos para asegurarse que se mantuviera impecable el encaje y cambiaban las agujas cada 3 horas para que no sufriera desgastes antes de usar setup se hizo con una atención al detalle muy cañona y además en este momento en que Kate empieza a ganar mucho foco desde que compromiso ya lo tiene pero empieza el efecto Kate el famoso Kate effect de que todo lo que usa lo agota entonces obviamente en vestidos de novia hacemos un millón de dupes y de recto interpretación en el vestido de Kate sí qué impresionante cómo se volvió un icono de moda Kate sí y bueno y después bueno eso es otro ya como más chismesito y luego cuando Megan Markle ah justo hablando de Megan Markle y luego regresarme con un pedazo en un segundo cuando ¿se acuerdan de esta serie en la que salió de Megan Markle que se llama Supz sí bueno en 2011 hay un paneo de la exposición de McQueen en Supz o sea como que no tiene nada que ver ahí el Met y de repente pum Supz sabes la exposición qué chiste o sea pum McQueen en Supz eso se me hizo todo vinculado y en ese momento hablando del del workwear que era mejorado Megan Markle estaba poniendo la falda lapis como intendencia sí y estaba sabes también que estaba súper de moda como estos vestidos que eran pegados y que tenían el cíper por fuera y también todas las ejecutivas los traen puestos sí ya sé cuál dices y algo más que pasó con el efecto a largo plazo de esta boda fue una modernización de la monarquía que bueno 14 años después sabemos en qué acabó esa historia no fue tan bien pero en ese momento era volver a ver a la monarquía joven y y otra vez que me había interés ¿no? como pausar un poco la crítica sí de acuerdo ahora vamos a otro punto a ver acuérdense que sí que es que también en 2011 empieza a haber un un ascenso en los influencers 2011 es el año en que los influencers se piden a ganar mucha fuerza y si lo vemos por personajes o sea como uno de los más claros es Keara Carrañi o sea ella le deben mucho todas las influencers porque con The Blog The Blog empieza a tener ya tenía una popularidad masiva pero deja de bloguear o sea ya no ya no se dedica 100% a hacer solo blogs de moda porque en esa época antes de 2010 los blogs de moda era lo que estaba muy on trend pero Keara Carrañi empieza a ser más influencer justamente a hacer micro blogging a través de redes sociales empieza a hacer micro blogging a través de redes sociales y lo que la vuelve una influencer es que se empieza a volver una celebridad dentro del mundo del internet empiezan a invitar a los desfiles empieza a hacer colaboraciones con marcas se convierte en un trabajo no nada más en un anuncio que deja de ser abogada para ser influencer y que su vida va a ser dedicarse a la moda desde desde ese desde ese rincón descorrente rincón desconocido que de verdad pues no era muy común o sea una cosa era bloguear y otra muy distinta era ya hacer este grandes alianzas con las marcas con las casas de moda y también en ese momento otros de los que están lográndolo son Brian Boy que es otro de los influencers que ha estado por muchos años desde el principio y que se ha mantenido y también Amy Zone es otra de las que empezó en esta en esta bandada de la primera primerísima generación de influencers de moda globales y también nuestra mismísima Andy Torres sí también está en scrapbook ella también también evoluciona del blog al influencer a llevarlo a todas sus redes sí y las redes justo es lo que le empieza a generar mucho más poder a los influencers ¿no? también como empieza sí en cuanto a redes pasa que ya tenemos Instagram en 2011 pero ya no es la red nueva que solo tiene los early adopters porque Instagram lanzó en 2010 entonces para 2011 ya existe una comunidad grande en Instagram y empiezan a usar las celebridades bueno digo las influencers claro es que Instagram es el nacimiento de los influencers y claro sí y también lo que decías la velocidad con la que ya fue la información cambia por completo todo porque en la fotografía de Street Style existía desde antes pero tú te esperabas para ver la impresión en una revista y de las cientos de fotos que tomaban verías unas 20 fotos si era cuando mucho y como las redes sociales me hará permitir ver más también generan este impacto y hay uno de los nombres más importantes en hacer este cap en 2011 es Tommy Tune Tommy Tune de Sartorianist se vuelven muy grandes en el 2011 o sea se convierten en el Bill Cunningham Bill Cunningham es para los que nos escuchan que no sepan quién era Bill Cunningham era quien tomaba el Street Style y definía las tendencias de la calle en el New York Times siempre tenía su chamarrita azul iba en bici o sea era otro tipo de de fotógrafo de Street Style y afuera de los desfiles estaban poquititos estaba Bill Cunningham que luego ya entraban los desfiles y Tommy Tune y este y The Sartorianist y también siento que un poco el ojo de Bill Cunningham si era más hacia hacia la tendencia y Tommy Tune y The Sartorianist empiezan a a encontrar figuras recurrentes que son estos influencers es cierto y que empiezan a llevar dar una bitácora de su estilo hacen una bitácora de su estilo y empiezan a llevar las tendencias no nada más de la de la de la pasarela a la calle o de las tendencias que se veían en la calle pero aquí las las figuras empiezan a llevar también las tendencias a la pasarela hay diseñadores que empiezan a hacer equipo con esas figuras de Street Style o sea me acuerdo perfecto que 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 no estar en ningún desfile estaba en todos los desfiles en Nueva York en todos los desfiles y en todos los desfiles en París estaba muy cañon no también incluso los eventos que estresante que todo eso le pasó a ser estresante los eventos de moda empiezan a cambiar y a planearse para hacer comunicados hacia afuera para generar FOMO siempre ha sido siempre ha generado FOMO porque son muy exclusivos pero de pronto me van a involucrar un poco a la gente y hacer el pues sí el contenido como de compartir un poco y así como ahora tenemos Hot Opportunities cuando hay activaciones y los eventos de moda empiezan a tenerlo en cierta manera como el Fashion's Night Out que hace Vogue Global en varias ciudades del mundo para activar la economía pero se convierte también en este momento donde la gente quiere ir porque tiene una probadita de lo que es los eventos de moda claro y Fashion's Night Out surge de dos vertientes o sea de la idea bueno yo no he trabajado pero esto no sé por qué nace de la idea de reactivar la economía que tuvo esta recesión en 2008 2009 y era difícil como llevar a la gente a las tiendas y también la interacción que tú dices entre el poco alcance que se tenía a la moda como una persona normal a poderte involucrar y poder conocer a las grandes este influencias de la moda o a la gente que siempre habías querido conocer sí es eso también puedes ver en vivo a las personas que admiras de la moda exactamente y comprar las piezas que ellos eligieron para ti y cosas así ¿no? bueno no duró muchísimos años no sé cuántos años duró Fashion's Night Out pero fue primero un hit y después para abajo porque luego justo pasó eso a hablar lo que empezó a pasar es que las celebridades del intermedio o sea los influencers se volvieron tan cercanos a la gente que ya no necesitaban un tercero intermediario sí al final sus propias plataformas y sus propias redes se convierten en este vínculo para generar cercanía y es ahí cuando entonces surge esta ebung que decías de Christopher Bailey que empieza a utilizar las redes sociales como herramienta de venta y como herramienta de crecimiento para para Burberry ¿no? y como se vuelve bueno se vuelve algo que cambia también que hace un shift en la moda por ejemplo lo que decías de Burberry que empieza a hacer en vivo los desfiles que ya los podías ver en digital al mismo horario que todas las personas que estaban sentadas ahí este justo supo supo utilizarlo muy bien yo creo que de las partes que más se le reconoce a Christopher Bailey es el streaming de los desfiles sí porque nadie lo hacía o sea como que al final en Fashion Network lo podías ver unas semanas después pero hacerlo en vivo fue algo que cambió Christopher Bailey en ese momento lo hizo a través de Facebook y después de la página de Burberry y también creó este sentido de comunidad de la red social que no se tenía arraigado en el momento había un wall dentro de la página de Burberry en donde tú subías fotos con tu trench coat y entonces era como publicar en Instagram pero solo podías publicar si eras parte de algo que era tener tu trench coat Burberry y empieza a tener estas ideas de de generar contenido es que es eso creo que vivimos en una época de la moda donde las marcas tienen que generar contenido no solo tendencia no y la generación de contenido no era no era antes lo que era hoy lo que soy la generación de contenido era exclusivamente de los medios y de y las marcas generaban publicidad pero no necesariamente y Burberry empieza a crear contenido con Burberry Acoustics que era una serie de videos musicales de personas que ahí salieron personas muy famosas Paloma Feires tuvo Burberry Acoustics James Bay empezó bueno también tuvo su momento de Burberry Acoustics y era padrísimo porque pues era como un estar buscando talentos para darles un foro y todavía están en YouTube esos videos búsquenme porque son padrísimos quería justo quería ver si serían en YouTube esos videos de bueno decir porque yo de pronto me los he hecho y también creo que Christopher Bailey cambió un poco hacia donde iba la moda digo esto fue años después pero fue de los primeros que hizo así Now by Now y aproveché el internet a su favor no se quedó como en el tema de no el internet le duele a la moda sino que más bien dijo no vamos a hacer que la moda se democratice que las marcas de lujo tengan espacio en lugares mucho más virales más comunes más democráticos y si lo logró no nada más con también fueron de los primeros en subir playlists a Spotify hicieron alianzas grandes dejó de ser director creativo para convertirse en CEO hacia las dos hacia las dos claro bueno pero digamos si no lo dejó pero se convirtió también en CEO entonces él hizo que la moda se volviera viral visible no sé lo dije y lo que más admiro de Christopher Bailey es el de ya sabes no sé cómo es el hecho exactamente pero el que dice que es muy bueno saber cuándo marcarse después de revolucionar la moda en el 2018 se retiró por varios temas porque ya estaba cansado una desgraciación estaba burnout bueno imagínate si no también había un desafío de rendimiento financiero que es lo que hemos hablado que el ritmo de la moda esas exigencias de crecer tantos números cada año comparante contra cada trimestre y si no creces es gravísimo está cañón es el ritmo de la moda y él colapsó ante eso y dijo mira me voy a tiempo sí y creo que también eso que dices de de cómo la moda se ha convertido mucho en la parte numérica de qué tal están viendo las marcas cuándo han crecido cuál ha sido su engagement cuál ha sido su valor dentro de la industria y demás eso le ha afectado al consumidor hasta cierto punto porque cada vez en vez de hacer estrategias distintas para vender de un digamos para vender al mismo precio pero más que eso es lo que no quieren lograr las marcas de Airbus venden mucho más caro pero menos y entonces esa estrategia también ya se está viendo mermada porque ya no es posible ya no es posible sostener subir el 15% tus precios cada o el 10% o el 12% o el 7% cada año porque la gente no sube sus ingresos a ese nivel cada año va a colapsar como el mercado de movilidad pero bueno la vida es más cara cada vez la vida es más cara cada vez pero hablando de un tema positivo después de que nos fuimos a bueno claro que es esto punto te encanta a ti 2011 es un gran año para hacer un shift hacia la sustentabilidad si como que en el 2011 cae el 20 de que la moda es la segunda industria más contaminante del mundo digo eso se sabía de antes pero no como que no había caído el 20 al 100% y entonces las marcas empiezan a hacer distintas distintas acciones para bajar su huella de carbono sobre todo yo creo que uno de los momentos más impactantes es H&M sacando su colección Cautions porque obviamente ya está existiendo si llegamos hasta este punto es porque ya existió la información y la exigencia de los consumidores de hacer algo al respecto del fast fashion entonces si me acuerdo como de 2008 a más allá las campañas de Greenpeace muy enfocadas hacia el tema de la moda y la moda empieza a estar bajo una lupa pues sí de examinación muy minuciosa para que deje de contaminar o que haga algo al respecto y cuando echan en Blats a Cautions es esta iniciativa de una línea hecha con materiales sustentables de una manera mucho más ecológica y otra cosa que pasaba con Cautions que yo aplaudía mucho es que en cada colección cada año sacaban textiles nuevos que hacían a través de sus equipos de investigación científica hiciera mucho más cara con Cautions pero lo que hacían es que después de haber tenido textiles en la colección trataban de integrarlo a otras prendas de línea ya que se había hecho pues el tema de la innovación lo incluían en sus prendas de línea y también junto con las iniciativas que tenía Cautions empiezan a hacer recolección de ropa que para que la llevan a las tiendas y podías llevar tenías que dividir entre jeans cosas de polieste o sea como dependiendo de que estuvieran hechas tus piezas y tenías que llevar a la tienda no sé toda tu ropa que ya no quisieras usar o todos tus jeans que ya no quisieras usar y te hacían descuento para que te compraras ropa y ahorita ya varios lo hacen pero si fue pero eso fue un reto en México diseñaba él que era hacer looks con ropa en el almacén de Chanel de la ropa donada exacto hacer outside sí y es que también Levi's en 2011 hace el cambio de cómo hacen el lavado de sus jeans para desperdiciar menos agua se llamaba waterless o se llama y que se trataba de de ahorrar más litros de agua en el año que de lo que los habían ido o sea el gasto de agua irlo ahorrando cada vez más 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 porque una de las cosas que más contamina para hacer mezclilla son los lavados de la mezclilla sí y ahorita ya es también parte es que es lo padre que empiezan estas iniciativas que luego se quedan como ya del INEF que tal vez ya no es lo que se comunica ya no es una campaña alrededor de esto pero que ya perveron a otras marcas a también cambiar sus prácticas y otra de las grandes cosas que hizo Levi's con esta con esta acción es que patentaron el wireless pero no se la quedaron solo para ellos sino que la compartieron con distintas marcas que hacían mezclilla para que pudieran o sea esta tecnología para que pudieran ellos también implementarlo en sus marcas entonces ese vuelve como también un tema de el planeta de todos no nada más es un tema de competencias sino es un tema de si yo ya lo sé hacer y yo ya lo lo deducé pues ahora tú también en ese año también Stella McCready cumplió 10 años con su marca y pues bueno ella desde un inicio ha sido muy promotora de la moda sustentable y de prácticas eco-friendly y en 2016 no y en 2011 le sigue pero además en 2011 se vuelve muy se vuelve muy famosa su bolsa de las cadenas que ahorita ay sí ya sé cuánto y que y que la gente no sabía que esa bolsa no era de piel sino que era de piel vegana entonces cuando cuando la gente se entera como que también tiene un boom y estoy casi segura que fue en el 2000 en el 2011 y también hubo este challenge que hizo Olivia Fred de el Green Carpet Challenge cuéntanos el Green Carpet mi Green Carpet Challenge pues en ese momento Olivia Fred como que invitaba a utilizar a reutilizar vestidos en el Red Carpet a buscar diseñadores eco-friendly sobre todo pues a llevar algo que de alguna manera aportaba a la sustentabilidad empezó el reto en 2010 pero pues le tomó todo este año de estar picando piedra para que agarrara un poco más de renuncia y es un primer momento de celebridades de ver a una celebridad tratando de hacer el cambio para las Red Carpets y tratar de romper con la idea de que puedes usar una única vez un look que ya te dieron hemos visto cómo es lo de Contacta regresó a Kate Middleton ella lo ella se lo echó el tema de arrepentir o otros personajes Kate Blanchett me encanta que ella siempre repite Kate Blanchett es de las primeras que empezó a repetir looks para la infombra roja que decía este vestido me lo puse en tal infombra roja de tal año también se normaliza que las celebridades no se compran un vestido que solo van a usar una vez sino que las marcas los hacen para ellas y se convierten en prendas que después son piezas de arte y también bueno Chopard empieza también a través de Livia Fair a hacer la Green Carpet Collection que todo tiene que ver con quiesos de joyería que los diamantes vienen desde un proceso de sustentabilidad y de sustentabilidad en el ambiente el oro también de hecho la palma de oro de Cannes es hecha por Chopard y está vinculada a esto entonces como que muchas marcas de lujos muchas marcas de lujo y de consumo se empiezan a subir al tema de hay que cambiar el tema el problema de la moda en el planet si algo que no hubo demasiados avances bueno si hubo muchos avances pero no se han visto demasiado no se han visto tan reflejado exacto pero si es como 2011 es como este Kigoth hacia la moda como la conocen son si que cañón no o sea se me hizo muy fuerte que apenas en el 2011 hubo estos cambios tan fuertes para que hubiera este shift en la moda actual y también tiene sus cosas o sea tienen sus cosas muy positivas pero de pronto también tiene otras que no voy a mencionar ya pero que nos fueron llevando hacia como hacia esta es que yo siento que la moda ahorita se encuentra en una decadencia creo que desde ahí empieza nuestra nuestro camino de calidad york cuáles de esos momentos te parece cuál de esos momentos en vez de decir tu favorito dime cuál de esos momentos te parece más relevante la playa de rottweiler de creo que el momento que me parece más impactante si es el cambio en las redes sociales porque cambian cómo se comunica la moda 100% y yo me quedaría con un momento que me parece hermoso es Burberry Acoustics Burberry Acoustics es padre investigando esto me di cuenta de cuánto quiero aprender a probar ya lo he escuchado ya lo han hecho muchas veces obviamente está bien tú sabes cuando no se retiró nada más porque quería podía para tirar de una borde a trabajar nunca más nunca subido pero es como ahora se hizo como Marta Margiela es ese personaje que no sabemos dónde está ni como se ve Marta Margiela porque se retiró pero si no Christopher McGill era de las personalidades de la moda más más vista tipo o sea a mí me a mí me emociona bueno a mí me parece que es un gran parte agua la salida de Galeano de Dior no digo que sea mi momento favorito pero obviamente no les recordamos ver el documental de pero sí creo que ahí la moda cambió o sea se murió Alexander McQueen y Galeano se fue de Dior y cambió la moda o sea y es clarísimo hasta hasta en el juego de las sillas del que hablabas hoy empieza ahí sí realmente el último bastión de esa camada fue Carnac y él no es de esa camada él es de las de antes él es de unas camadas anteriores entonces es como como que por eso ya no cuenta Carla Garfield porque él no o sea justo McQueen y Galeano son de esa generación digo Galeano más grande pero ahí van los ingleses que llegaron a la moda parisina y la revolucionaron y como y también es una es una muestra de como la moda inglesa o bueno la moda británica tomó mucho unos años antes sesentas tomó el poder de la moda y lo fue llevando 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 hasta ahí tanto que estaban estas figuras este británicas enmarcadas yo ahora también hablamos de esta no hay no es tan potente en la semana de la moda en Londres como era no pero aquí pero en el 2000 era un hit de ver hablamos de Estela McCarthy sí hablamos de Phoebe Philo hablamos de McQueen de Galeano y de Christopher Billy ve donde el 2011 era todo para los ingleses completamente amigos ¿a dónde se fue en el popo? bueno síganos en hablemos de moda 1 y ahí me encuentran como Jordi en la ría a mí como esto fue Hablemos de Moda el podcast y nos escuchamos el próximo martes gracias adiós bye esto es Hablemos de Moda el podcast el primer podcast de moda en México